Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Y gracias por ese número emocionante, que es lo más estimulante Y ahora el Copacombano de Miami, de nuevo, reconoce el Ambasador Esperamos que tengas un maravilloso tiempo Y ahora, para continuar este emocionante, Miami Sound Machine Us? Yeah, yeah, I told them you would You've lost it No They're gonna love it, come on This is not the right place for it Sure it is, come on, they'll love it, come on, come on ¡Oh! No, you can't control yourself any longer Feel the rhythm of the music getting stronger Don't you fight it till you try to do that conga beat Everybody gather round now Let your body feel the heat Don't you worry if you can't dance Let the music move your feet It's the rhythm of the island And that sugar came so sweet If you want to do that conga You've got to listen to the beat Come on, shake your body, baby, do that conga No, you can't control yourself any longer Feel the rhythm of the music getting stronger Don't you fight it till you try to do that conga beat Feel the fire of desire As you dance night away Because tonight we're gonna party Till we see it break away Better get yourself together And hold on to what you've got Once the music hits your system There's no way you're gonna stop You're gonna go Tenth стро Maybe there's no way you're gonna tap There's no way you're gonna etap To get us Or us To get us And we'll be To get us And wait ¡Suscríbete al canal! 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 We're out of time! ¡Suscríbete al canal! 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 Pescador deja tus remos, guarda pronto tu atarraya Pescador deja tus remos, guarda pronto tu atarraya Que te espera con anhelo el abrazo de tu amada Que te espera con anhelo el abrazo de tu amada Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza en la noche buena Es la noche del ensueño al abrigo de la llama Es la noche del ensueño al abrigo de la llama Es la llama del consuelo que se lleva aquí en el alma Es la llama del consuelo que se lleva aquí en el alma Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza y hombre en la noche buena Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza en la noche buena Ay, Farolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar Ay, Farolito, búscame El amor que se me fue Ay, Farolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar Ay, Farolito, búscame El amor que se me fue Ay, Farolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar Ay, Farolito, búscame El amor que se me fue Ay, Farolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar Farolito, búscame El amor que se me fue Ay, 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 Ay Van sonando los tambores Ay, Ay, Ay Pregonando sus amores Ay, Ay, Ay Corazones que se alegran Ay, Ay, Ay Pues llegó la noche buena Ay, Ay, Ay Van sonando los tambores Ay, Ay, Ay Pregonando sus amores Ay, 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 Ay Corazones que se alegran Ay, Ay, Ay Pues llegó la noche buena Ay, Ay, Ay Van sonando los tambores Ay, 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 Ay Pregonando sus amores Ay, Ay, Ay Corazones que se alegran Ay, Ay, Ay Pues llegó la noche buena Ay, 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 Ay Van sonando los tambores Ay, Ay, Ay Pregonando sus amores Ay, Ay, Ay Corazones que se alegran Ay, Ay, Ay Ay, Ay, Ay De mi tierra bella De mi tierra Santa Oigo ese grito De los tambores Y los timbales Al cumbanchar Que ese fregón Que canta un hermano Que de su tierra Vive lejano Y que el recuerdo Le hace llorar Una canción Que vive entonando De su dolor De su propio llanto Y se le escucha Apenas La tierra La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más La tierra donde naciste No la puedes olvidar Porque tiene tus raíces Si no te dejas atrás La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás Siguen los fregones La melancolía Y cada noche Junto a la luna Sigue el guajiro Entonando el sol Y cada calle Que va mi pueblo Tiene un quejido Tiene un lamento Tiene nostalgia Como su voz Esa canción Que sigue entonando Corre la sangre Y sigue llegando Con más fuerza El corazón La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más Tiene un quejido Tiene un lamento Sin tierra Nunca lo olvido Sin tierra La llevo en mis sentimientos Si señor Oigo ese grito Sin tierra Vive el recuerdo Sin tierra Corre en mis sangre Sin tierra La llevo por dentro Como no Sin tierra Canto de mi tierra Ve y salga Sufre ese dolor Que hay en su alma Sin tierra Aunque esté lejos Yo la siento Sin tierra Sin tierra Sin tierra Sigue los peones Sin tierra La melancolía Sin tierra Cada noche junto a la luna Sin tierra Sin tierra El giro Entonando el sol Sin tierra Cada calle que va a mi pueblo Sin tierra Tiene un tejido Tiene un lamento La nostalgia De su voz Sin tierra Me llega con fuerza El corazón La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más Sé que aún Me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Con los años Que me quedan Por vivir Demostraré Cuánto te quiero Con los años Con los años Que me quedan Yo viviré Por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos De pasión Como te amé Por vez primera Con los años Que me quedan Te haré olvidar Cualquier error No quise herirte Mi amor Sabes que eres Mi adoración Pero serás Mi vida entera No puedo imaginar Vivir sin ti No quiero recordar Cómo te perdí Quizás fue en madurez De mi parte No te supe querer Te aseguro que los años Que me quedan Los voy a dedicar A ti A hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera Cómo comprobar Que no soy quien fui Tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie Te podrá amar jamás Dime que no es el final Sé que aún Me quedó una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Es verdadero Ay Con los años Que me quedan por vivir Demostraré Cuánto te quiero Sé que no es tarde Sé que nuestro amor Sé que nuestro amor Es verdadero Sé que nuestro amor Y con los años Que me quedan por vivir Demostraré Cuánto te quiero Cuánto te quiero Sé que nuestro amor Es verdadero Cuánto Si Plame ¿东 inventory Quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!